Siempre, casi siempre, los presupuestos de Colombia primero iban para la guerra, después entonces la educación, la salud. En este, el primer punto, la primera partida, la más grande, históricamente la más grande, es la educación con 70 billones de pesos. Luego hay un crecimiento real del presupuesto de la educación pública en Colombia, sobre el cual la sociedad tiene que tener mucha responsabilidad para cuidarlo, porque se puede perder. El reto que tenemos, señor presidente, que usted le ha planteado a nombre de la señora ministra Aurora Vergara, el compromiso es llegar a los territorios en donde no hay oferta. Pero debemos pensar de manera muy creativa, debemos ser capaces de resolver dos problemas, no solo la oferta del Estado gratuita, digna, pertinente, sino también la posibilidad de articular la educación básica con la educación superior. Y aquí es donde tenemos el reto de pensar una nueva institucionalidad. Colombia, potencia de la vida.